bueno buenos días a todos hoy les estoy mostrando mi último trabajo es un bolero para un casamiento nuevo estilo y se utilizan ahora con color bueno si pueden ver he usado flores hojas y cordonetas rumanas de distinto tipo de ornamentación la red fue hecha con hilo número 40 los motivos con hilo 20 e hilo 10 y los bordes acá como ustedes pueden ver con esta parte fueron hechos con hilo 10 los botones están hechos con hilo 10 también bueno y acá se puede apreciar la espalda para que vean cómo han quedado todos los detalles la combinación de colores recuerden que mi canal hay un vídeo en el que explico cómo hacer la red irregular y con práctica todo se puede bueno y por último voy a mostrar ahí los detalles de la manga bueno recuerden ver mis vídeos adiós